Déjate consentir con la forma saludable de dar un suave masaje a tu cabello, el nuevo Shampoo Break. Nuevo Shampoo Break tiene ingredientes de origen natural que liberan tu cabello de frijadores, polvo y contaminación. Date un masaje con el nuevo Shampoo Break y lucirás un cabello más saludable y de apariencia natural.